Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos ejercicios para relajarnos un poquito. Hoy es sabado, bueno. Ahí está. Acostamos, acostamos, levantamos las piernas para arriba. Ahí está. Hacemos unos segundos así, como 60 segundos. Ustedes cuéntenme, la mano así mejor, presión sobre la panza. Uf. Así, relajada, relajado. Uf. Una semana del agular. O laburar durante una semana. No es fácil. Uf. ¿Cómo es? Creo que sí. Llegar los 60 segundos. Llegar, no sé aún. Pero estoy cansada. Bajo las piernas. Uf. Y ahora acostamos, acostamos así. Perdón, yo soy alitiana. A veces mi castellano o el castellano me falla. Bueno. Acostamos. Bien, relajada. Así todo el cuerpo. Hacemos presión sobre la panza. Siempre. Hacemos respiración profunda también. Eso ayuda. Hacemos. Hacemos. Hacemos unos segundos. Cambiamos. Cambiamos el movimiento. Hacemos. Quedamos así. Se ayuda mucho. Y cambiamos. La mano así. Del otro lado. Por arriba. Así. Se ayuda mucho sobre la presión. La presión de la panza. Sí, creo. Bueno. Es mi castellano. Unos minutos. Unos minutos. Bien. Relajado o relajado o relajada. Así. Y bueno. Uf. Creo que sí. Eso ayuda muchísimo a relajarse. Me siento muy liviana. Así. Bueno. Chicos. Uf. Y levantamos. A ver si puedo levantarme. Uf. Uf. Ay. Llego a levantarme. Bueno. Bueno. Bueno, chicos. Hacemos eso. Bueno. Carasabundo. Y, bueno. O como quieras. Ay. Bien.